Se entregó una carta en nombre de todos los ex-trabajadores Pili, inclusive llevaba la firma de alrededor de 160 ex-trabajadores, y bueno, números contactos de varios, aparte de Allende, de Dorrego, de Ayala, y bueno, el mío, contacto telefónico y correo electrónico para así lograr, si es posible una reunión, que se logre una reunión con el presidente sería mejor. De los dos principales planteos que hicimos fueron los créditos laborales, que no tengamos inconveniente cuando se presente toda la información que están trabajando nuestras abogadas frente a BPS para ser incluido en la ley de insolvencia patronal, bueno, ahí por supuesto que se precisa todo el apoyo político desde el BAMO que lo presentaron justamente en la Cámara de Diputados, que fue la iniciativa que lo tuvo la diputada Cecilia Botino y el apoyo de Nancy Núñez del Partido Nacional y Carlos Moreno del Partido Colorado, y bueno, al respeto de eso, tener y no ser rebotado, vamos a decir, en el caso de tenernos en cuenta. El otro punto que planteamos, que esa iniciativa la tuvo el diputado Moreno justamente, donde tuvo el apoyo de los otros dos diputados por el departamento, y bueno, el planteo está hecho, hay varios trabajadores con 50 años de edad en adelante y varios años de aporte de trabajo, más de 30 te diría yo, algunos hasta 35, hasta ahora no tenemos respuesta, no, estamos en contacto con nuestras abogadas, sí que están trabajando en el caso de formar todo el planteo, porque es un gran trabajo que tienen que hacer para presentar frente a BPS para ser incluida una ley de insolvencia patronal por los créditos laborales.